Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a My Personal Glow. En el día de hoy continuaremos con la serie de especial de invierno y les traigo mi top 5 de tónicos hidratantes preferidos para usar en el invierno. El invierno es una época que amamos. La mayoría de nosotros tienen la opinión de que la ropa más bonita es la que se usa en invierno. Por eso nos anticipamos a aerar unas y a lavar otras para que estén disponibles nada más sobre el primer aire fresco. Pero la verdad es que las bajas temperaturas que nos permiten lucir esos atuendos que amamos también maltratan considerablemente nuestra piel. El interior de nuestras casas durante el invierno es un lugar muy acogedor. ¿A quién no le gusta tomar un chocolate caliente o un café pumpkin spice a la luz de la chimenea? Eso es casi mágico. Pero, tanto el calor de las hermosas chimeneas como la calefacción secan el aire y ese aire seco deshidrata nuestra piel. En el exterior, las bajas temperaturas y el aire frío invitan a jugar y a soñar. Es como si se despertara el niño que todos llevamos dentro. Sin embargo, también estar en el exterior durante el frío invierno puede secar, dañar e irritar nuestra piel. Por eso, los productos que usamos durante este tiempo deben tener dos características fundamentales. Ellos deben ser hidratantes y también deben tener la cualidad de ser calmantes. Hoy les hablaré de los tónicos. El tónico es ese desconocido de algunos y considerado inútil por otros que siempre debe dar inicio a nuestra rutina. ¿La razón? Bueno, pues con la doble limpieza despojamos a nuestra piel de sus lípidos naturales y desbalanceamos el pH natural. Entonces, el tónico es ese producto imprescindible que vuelve a colocar todo en su lugar, haciendo así más efectivos a los productos que usemos luego en nuestra rutina. Voy a ejemplificarlo. Imagina que quieres usar vitamina C o cualquier ácido en tu rutina de cuidado de la piel, pero no balanceaste el pH. Si tu piel se quedó con un pH ácido y le pones otro ácido encima, terminarás con una irritación. Pero esto no solo sucede con los ácidos. Todos los productos que usamos tienen un pH determinado. Si cuando los colocas en tu piel, esta no está balanceada adecuadamente, puede que no obtengas el resultado que estás esperando. Hoy les hablaré de tónicos que no solo balancean nuestro pH, sino que también otorgan hidratación a nuestra piel desde el comienzo de nuestra rutina. Se los voy a presentar de acuerdo a su textura de más líquidos a más densos. El primero que les voy a mostrar en el día de hoy es este, que ya lo conocen en el canal, y es el Fundamental Ampoule Mist de la marca coreana Klairs. Ustedes me dirán, estamos hablando de tónico, ¿qué hace aquí una ampolla? Bueno, si no eres nuevo al canal, debes saber que esta ampolla es una ampolla que Klairs, que es su fabricante, sugiere que usemos como tónico en el paso de tónico. ¿Qué hace este tónico importante e hidratante para que yo lo traiga al top 5? Pues el 82% de este tónico es agua de té verde, que es rica en aminoácidos, que es a su vez un factor de hidratación natural. Y unido a esa agua de té verde, también hay un complejo botánico de ingredientes hidratantes, como el extracto de arroz, el extracto de pepino, el extracto de quimbombó, que son otros ingredientes muy hidratantes, muy hidratantes y también calmantes, que complementan la fórmula de la Ampoule Mist para convertirlo en un tónico muy hidratante, muy calmante y que fortalece la barrera de la piel, que es algo que se debilita en invierno y que es necesario que todo el tiempo estemos fortaleciendo y nutriendo. Entonces, esta es la primera sugerencia de hoy en el top 5 de tónicos hidratantes, el Fundamental Ampoule Mist de Clay. El segundo, también de acuerdo a su textura, es un poquito más que el Ampoule Mist, es el Dual Moist Toning Lotion de Olivier Rier. Ya en el video pasado les hablé más de él, les hablé también en el video de rutina para piel sensible. Este es un tónico súper hidratante, muy ligero, que se puede usar para hacer el método de las 7 capas, pero que es súper hidratante, súper ligero, muy agradable y también calmante, porque este tónico no solamente utiliza ácido micro y alurónico y escualano, que ambos son hidratantes y que fortalecen la barrera de la piel, sino que también tiene extracto de centella asiática para calmar y desinflamar. Entonces, es un combo muy bueno. Así que este es el segundo tónico hidratante que recomiendo en el día de hoy. Muy, muy recomendado. El tercero que recomiendo, también lo conocen porque forma parte de mis favoritos en el video de favoritos de abril, creo que fue que lo mostré, es el Toner Essence de Pium Can Yule. Este tónico es un tónico súper hidratante que tiene el 93% de raíz de estrágalo en su composición. Y ya les dije en esa ocasión que la raíz de estrágalo tiene propiedades muy buenas para fortalecer la barrera, para nutrir. La raíz de estrágalo ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos y favorece la circulación de la sangre en nuestra piel. También tiene un alto poder antioxidante, así que combate los radicales libres. También acelera la curación de heridas, también previene la ruptura de elastina, por lo que nos ayuda con que la piel se mantenga firme y se mantenga elástica. La elasticidad de la piel es favorecida por la raíz de estrágalo. Así que, y por supuesto, es un tónico muy hidratante y también calmante, que puedes usarlo para hacer las siete capas también, pero súper delicioso. La textura de este es un poquito más viscosa, pero es ligera también, bastante ligera, pero un poquito más viscosa por ese alto por ciento de raíz de estrágalo que contiene la fórmula. Este es un tónico súper hidratante, calmante también, que fortalece la barrera de la piel y que recomiendo usar en este tiempo de invierno por su capacidad calmante y por su capacidad hidratante. El cuarto tónico que recomiendo dentro de mi top 5 de tónicos hidratantes es, por supuesto, el Cream Skin Refiner de la Nexia. Tienen una reseña en el canal donde les hablo más profundamente de este tónico, pero rápidamente su ingrediente estrella es el agua de hoja de té blanco, que es rica en aminoácidos. Y los aminoácidos, como ya les dije, son factores de hidratación natural. Así que este tónico es súper hidratante, fortalece nuestra barrera e impide también que la hidratación se pierda. Los aminoácidos sellan y impiden que haya pérdida transepidérmica de agua. Además, contiene aceite de semilla de espuma de pradera que ayuda también con la hidratación. En ese video les dije y también en mi reseña, que se las voy a dejar aquí en la descripción, les digo que es un tónico muy hidratante y que yo lo más que aguanto son dos capas, ya tres es mucho porque es bastante hidratante y bastante rico, pero creo que va a ser muy útil y que es muy útil para ser usado en el invierno en ese tiempo en que la piel se seca tanto y que necesitamos súper hidratación. Este tónico es muy hidratante y lo recomiendo para ser usado ahora en el invierno. Y por último, el White Palsation Revivalizing Pure Trayment Toner. Es este tónico de la marca Clavum. Miren ya lo que me quedan y su sustituto está guardado porque es un tónico muy muy hidratante y que recomiendo porque este tónico es hidratante y lo recomiendo porque es un tónico que contiene extracto de perlas y las perlas fortalecen la barrera, tienen poder antioxidante, nos ayudan con la, nutren la barrera y también son ricas en aminoácidos. Entonces, eso hace que el tónico sea muy hidratante, pero también tiene niacidamina y tiene extracto de quel que es rico en antioxidantes y nutre y fortalece la piel. Entonces, es un tónico muy hidratante y que recomiendo y que también tiene capacidad antioxidante, así que tiene propiedades anti-edad. Es un tónico que hidrata, que aclara, que nutre, que fortalece. Este es un tratamiento, en su nombre lo dice, es un tónico tratamiento, así que es muy muy bueno para ser usado en el invierno y que recomiendo. Entonces, este es mi top 5 de tónicos hidratantes y que recomiendo el siguiente. En el siguiente video les mostraré mis mejores esencias hidratantes y que recomiendo para usar en este invierno. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te has suscrito, te animo a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de estos videos que voy a estar subiendo en la serie especial de invierno. Me despido como siempre, recordándoles que cuiden su piel, que mantengan el glow y que nos vemos en un próximo video. Bye bye, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!